Feliz Día del Amor y de la Amistad. Para que todos los vean este miércoles Día de los Enamorados. Estamos en Instagram, TikTok y en www.blogdomejita.oficial En Youtube, si estuviese gratis sin ningún problema En la señal 1 del blog de Lomejita Solo Música, señal 2, cultural Señal 3, noticias, comentarios y entrevistas y en Canal 4, Cines y Series Y también en www.blogdomejita.blogspot.cl y sus canales musicales Estamos en Twitter, www.blogdomejita.es y en Facebook, www.blogdomejita.es Y les recuerdo una cosa bien clara, que yo no soy moneda de oro Para que les vean a todos, a que les duela y a que les use. Que estemos bien, muchas gracias y los vemos en un próximo video, si Dios quiere. Cuídense y pórtense bien. Hasta pronto, gracias, que estén bien.